Wow, it's time, let's sing along Ariel, miento, si te digo te entiendo no pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salgo ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarlo Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal, cric criminal, tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal, uh criminal Your turn Criminal, cric criminal, tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal, cric criminal, uh Ya tu me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tiene un flow, dime soy de cric criminal, baby Si me lo evito por ahí que soy a mi de dereito Y se ponga así salvaje Báilame, báilame pero con coraje Idea que tapita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarlo Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cric criminal, tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal, uh criminal, uh criminal Your turn, come on Criminal, cric criminal, tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal, cric criminal, uh, uh Como tu lo haces rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No, oh Tu me encantas, yo no te quiero mentir Tu eres para mi, no te quiero compartir Sin mala maña la cosa se nos daña Tu no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque te de un flow de más o de cric criminal Criminal, cric criminal, tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal, uh criminal, uh Criminal, cric criminal Questa es una actuela de clima, tu eres un flow, mami Muy criminal, criminal, cric criminal, ah, ah, hien a records, dimmelo vi Nati 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 la formula criminal Ariel Por... ¡Gracias!